y también alguna cosita que nos quieras contar, querida. Sí, también es el pasaje de las niñas a la edad adulta, entonces hace toda una festividad y también está justo en primavera. O sea, es la llegada a la primavera, también es el casamiento, pero es como que, bueno, es el homenaje que hacen ellos como a la primavera, a toda esa etapa en que las niñas empiezan a florecer, digamos. Y bueno, la letra está muy emparentada idiomáticamente con el hindi y dice, todos vamos a bailar, todos los amigos vamos a bailar la ronda. Sa me amala oro kéle na. Hay composiciones en la India que dicen Parece que no, pero está muy cerca. Hay alguna palabra de diferencia. Y bueno, dice después, todos los gitanos vamos a bailar, y vayamos todos a cantar. Es una letra muy simple, como muchas de las canciones más bellas y más festivas que hay. Una de las cosas que me olvidé de contarles es que ellos, bueno, hacen esto, ponen sus coronitas de geranios y flores para, bueno, para homenajear a la primavera. Hacen esto. Bueno, y antes de hacer un pequeño break para que puedan churmear los títulos de biblioteca, vamos a invitar a otro invitado de lujo que tenemos hoy que nos va a acompañar con su voz y su guitarra, Nicolás. Conciente a lo que decía Amira, justamente se hace muy difícil traducir las canciones gitanas, en un nuevo zíngare, porque la tradición es oral. El gitano, especialmente el zíngare, el calderayo, el borracho, vive cantando, no escribe las canciones. Y eso es lo que, si de alguna manera tenemos en cuenta que la vida de todos nosotros se da gracias a lo que se llama biósfera, la vida cultural de un pueblo se da a partir de lo que yo denomino semiósfera roma. O sea, ese conjunto, esa esfera en donde es posible, los signos culturales son posibles. De ahí en más habrá retraducciones, habrá diversos tipos de poligrotipos culturales, intertextos, por eso hay las canciones, esta canción de Teresi tiene traducciones en distintos idiomas. Incluso, a veces, y a menudo, las letras van cambiando. Y voy a cantar una pequeña anécdota antes de esta canción Amado Kerr, nuestro hogar, justamente que es el nombre de una de las principales uniones de roms en el mundo. Esta guitarra, hace muchos años, en Cárnes, ciudad de Bituania, me la regaló un hombre que solamente oí una tarde, Boris es idiote. Boris tenía una particularidad. Boris tocaba esta guitarra sin cuerdas. Tocaba esta guitarra sin cuerdas. Otros tocaban con cuerdas, pero Boris no. Y Boris me la regaló. Claro, no tenía cuerdas. Sin cuerdas. Sin cuerdas. Y solamente me dijo cinco palabras. Esas cinco palabras son los cinco acordes de Amado Kerr, nuestro hogar. ¿Sí? Después entendí que esas cinco palabras era todo lo que tenía para decirme la historia que tendrá esta guitarra y lo que vino después. Nunca más lo volví a ver a Boris y es un homenaje a Puerto Iquillotin, a donde quiera que esté. De la misma manera, Amado Kerr es este... significa que un ser querido, en este caso, Chavo, ustedes se dan cuenta, esto que hablo de que hablamos todos, Chavo. ¿Qué es Chavo? Muchacho. 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 Bueno, cordero del indio, del proto-indio. Son palabras del calderaje, del voraje, del simple. Entonces, cuando un ser querido se va, siempre tiene que saber y esto de ir, este viaje, no es solo terrenal, ¿no? Si se va del hogar, en este plano o en algún otro, siempre va a tener comida, refugio, y amor. Amado Kerr. Amado Kerr, que no se chacacero, amado Kerr, que no se chacacero, dale rome, dale rome, ¡Ay, nene! ¡Tú púchumna, nebla, nebla! ¡Ay, nene! ¡Gumiro, dos no chaboró! ¡Tábaró! ¡Dú mi ál cerró, tábaró! ¡Nemagadó! ¡Nemagadó! ¡Ay, nene! ¡Dú púchumna, nebla, nebla! ¡Ay, nene! ¡Ay, nene! ¡Acti, coria, coria y coraine! ¡Siedidó más a boronir ya! ¡Acti, coria, coria y coraine! ¡Vzcielidó más a borón y gutá! ¡Ay, nene, nene! 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 ¡Ah, carievo, tú mirocia voló, me volí tú, Boží, 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 Boží. ¡Ahí un pequeño intervalo que la biblioteca tiene, ¿no? Sí, tienen algunas cositas preparadas, así que si quieren descansar, chusmear... Así que en diez minutos nos volvemos a ver acá. Nos volvemos a ver. Bien. 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 Bien.